Cuenta la leyenda de que este legendario guerrero está en búsqueda de su princesa. ¿Le podrás ayudar? Imagínate, deja un like y suscríbete. Si no tendrás la maldición de que nunca vas a poder encontrar a la princesa de tu vida que te haga feliz. ¿Recuerda utilizar el código Oax en latín de Fortnite? A día de hoy, si no, la maldición se te pondrá automáticamente. Ten cuidado, que esto existe. Así que si tú quieres el amor de ella, algún día de estos, deja un pedazo de like y utiliza el código Oax. Sígueme en Instagram y mencióname. Menciona tus compras. Estaré leyéndote y te saludaré, amigo. Que sepáis que vosotros para mí no sois números, sino que sois mis amigos. Recuerda, quieres el amor de ella, utiliza el código Oax. Deja like en menos de 5 segundos. Y recuerda, que ella te amará por siempre. Hola, hola. Hola, Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, súper mal, porque está el niño jugando y le han escameado, le han robado un montón de armas y está súper rayado, llorando encima de su cumpleaños. Y yo he intentado hablar con el otro chavalí que está jugando y con los padres y no hay manera y lleva un troleo y unas maneras. Y lo tengo aquí al otro desesperadito. Pero, pero lo que me estás contando me está dejando desorbitado. Me estás diciendo que lo han escameado en el día de su cumpleaños y que ahora mismo está llorando. Encima, es nada que no veas. ¿Al escamear lo tiene agregado? Sí, 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 tanto. Una cosa, una cosa. Tú me puedes pasar con el chiquitín, porque es que obviamente que le quiero felicitar más que nada. Tú puedes ir a buscarle a su cuarto, si está encerrado su cuarto, toca la puerta o lo que sea y llámale y dile que esté aquí, ¿vale? Y pásamelo ahora. Vale, voy a buscarlo, espérate, porque soy a la habitación tonfadao y yo ya no sé qué hacer. Vale, vale, dile que esté aquí. Vale. Nene, oye, ven un momento, ponte, que ya verás. Ven, no, ni mamá ni nada, mira, ya verás. Ven, vente, va, estate tranquilo ya. Toma, ponte un momento. Hola. ¡Hola, chiquitín! ¡Uy! ¡Oax! ¿Qué pasa? ¿El de verdad? ¡Jirafa! Esa es mi confirmación, obviamente. ¡A puedes morir! ¿Qué pasa, chiquitín? ¿Cómo estás mi chiquitín, que es un grande? ¿Cómo estás? Que eres enorme, tío. ¿Cómo estás? Bueno, bueno, más o menos, porque me han escameado unos amigos. Pero... La decepción. La traición, amigo. Pero, escúchame, encima, ¿cómo pueden ser amigos tuyos? A ver, ¿cómo puedes ser amigos? Pues, bueno, pues porque me llevaba muy bien, me regalaban cosas hasta que, pam, vino la traición y me he escameado. Pero, ¿qué? ¿Cuántas armas te han escameado? ¿O qué tal, qué tal he escameado? ¿Qué tal he escameado? Rayosol y armas. Pero... Alguna arma. Pero, escúchame, ¿y esos son unos sinvergüenza o qué pasa, tío? Me estás dejando alucinando. Y encima, en el día de tu cumpleaños. Sí. Pero es que esto no puede ser, es que esto no puede ser. Tú ya tienes la idea del chaval ese que te has escameado, ¿no? Y tengo el Discord. ¿Tienes el Discord y todo? Tú le puedes invitar un momento a Discord, bro. Sí. Invítale a Discord. Invítale a Discord y vamos a hablar con él. A ver, mira, me está llamando por aquí. A ver, voy a añadir la llamada. ¿Hola? Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. ¡Rudolf! ¿Rudolf, cómo es que eso se llama? Le dicen niño rata y entonces es propiamente un niño rata. ¿Qué pasa? Escúchame, Rudolf, que aquí... ¿De qué vas tú? Eh... Que de... Pues voy de blanco y negro. Pero, a ver, mira, lo primero a mí no me vaciles, ¿eh? Pero, ¿por qué vas camiando encima con esa foto del rato que era una rata o qué, tío? No, las ratas son las que escameo. Tú las has escameado aquí al chiquitín, ¿vale? Y eso no puede ser. Claro, yo escameo a todo Dios y soy el más chungo. ¿Qué pasó? Güey. A mí me gusta que los niños lloren. Me arrebataste mi mundo. Yo destruiré el tuyo. Pues escúchame, vamos a ver una cosa. Yo quiero ahora mismo que le devuelva todo el rayo sol y todas las armas que le ha robado. No le voy a devolver nada. Si hasta los profesores me tienen miedo. Me estás diciendo que hasta los profesores te tienen miedo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Claro, yo copio a todo Dios y me dejan. Porque si no, les pego. Me estás cabreando. Veo que tienes intimidad al chiquitín. ¿Chiquitín habla? Porque es que, escúchame, no dejas que esta rata te intimide, por favor. Si es un ratón del 3 al 4, si es que... Sí, 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 sí. Pues venga, vamos para adentro, vamos. Invítame, chiquitín. ¿Qué pasa? A ver, chiquitín, ¿me escuchas por aquí, tío? ¿Sergio? Sí, sí. Vale, escúchame, ¿qué te iba a decir? Vente, vente conmigo. Vente conmigo rapidísimo. Porque antes de que entre el escámer este, la has invitado, ¿no? Sí, sí. Pues, mira, mira, mira. Tengo ahí una sorpresita. Y es que, vamos, como es una rata, pues a las ratas se hacen... Se utilizan como experimento también, ¿no? Pues vamos a utilizar a esas ratillas para experimentar con mi nueva base. ¿Qué te parece? Perfecto. Pero escúchame, no quiero que esté triste. No, 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 no. Estate feliz, ¿vale? Vamos a intentar recuperar tu arma. Vamos a ver las ratillas. Bueno, escúchame, escúchame. Estoy escuchando las camas elásticas que... Es que tengo una alarma ahí, ¿vale? Cada vez que entra alguien... Mira, ha entrado, ha entrado. ¡Escúchame tú! Mamá, que ya voy a hacer la cama. Pesa de mierda. ¿Eres cruel? Oye, 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 oye. Bájate, bájate, bájate. ¿Qué queréis? Qué pesados otra vez. Escúchame, ¿cómo qué pesados? Que quiero que ahora mismo le devuelva el arma. Ahora mismo, te he dicho. A este no le voy a devolver nada. Que te he dicho que se la devuelva, tío. Devuélvesela. Que no, que lo que voy a hacer con sus armas es venderlas en Gua la Popa para comprarme bollicados ultra chocolate. ¡Bollos calienticos a mil pesitos! ¿Qué pasó? Están matando los maricas. ¡Bollos calienticos los bollos, señoras y señores! ¿Pero cómo que te va a comprar bollica ultra chocolate aquí? ¿Que me estás vacilando o qué? ¿O cómo va la cosa? No, 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 que yo no engordo. Yo me como 20.000 chocolate y no me pasa nada. ¡Canción! ¡Llévenme! ¡Por favor! Pero escúchame, a ver, a ver, a ver. Yo nada más quiero una cosa. Por la buena. Te lo digo por la buena, ¿vale? Te lo digo por la buena máquina. Le devuelve el arma. Pero yo soy el malota. No, a este no le devuelvo nada. A este lo que le voy a devolver será otro escameo. Yo sé lo que, yo sé, yo entiendo que eres una ratilla. Eres una rata y tú vives en la cloaca. Yo eso lo sé, te gusta el queso. Te gusta el queso. Y mira, mira, pero para de moverte, para que me estás mareando, para. Quédate quieto. Ratilla, ratilla, ratilla son los profesores que me aprueban todas. Que si no les pego, que flipas. ¡Demonios, Gok! ¡Eres realmente un genio! Como no me aprueben, como no me aprueben, les pego, vamos. Una hostia pulso, colegui, chaval. Un chiquito. Jajajaja, vos eres un pañón. Tien, ¿y este panol y el que te has cambiado? ¿Este panol y el que te has cambiado? A ver, pero escúchame. ¿Cómo que panol? Escúchame, que seas la familia de los frutos secos, eso no es mi problema. Mi problema es que le devuelva la arma al chiquitín, ¿ok? A este no le voy a devolver nada. Nada es nada. Mira, vamos a hacer la cosa. Que mira, a ver, cara conejo los dos. Se nota que sois gemelos, tío. Igual de tontos. Han nacido igual de tontos. Sí, ya va a ver, ya va a ver tú. Tu padre aparece en la serie de Pokémon, pero aparece como actor terciario. ¿Sabes quién es tu padre? ¿Eh? Tu padre es del Team Rocket. ¿En quién? ¿Por qué? Claro, claro que sí. Porque tu padre te dice, te elijo a ti, hijo. Y sale un ratatá. Un ratatá. El que se ha quedado sin armas. Mira la cara. Vale, escúchame, escúchame Yo te tengo una arma exclusiva Tú dices que vende armas por Wallapop, ¿no? Sí, sí La suya, la suya Escúchame, no sabré Que vende tu padre por Wallapop Barra de pan segunda mano Es que, madre mía, que va de lado tu padre Tu padre va de lado Escúchame, te puedo tradear Esta escopeta, mira, mira, mira aquí Energía, se ve la energía Míralo, energía, fuego y agua Triple elemento La osa triple elemento Es mi venganza, Spanky Vale, vale ciento Vale 115.000 de rayosol Necesito Estoy en mi inventario, estoy en mi inventario Estoy en mi inventario y el suyo Ahí ya lo entendemos Escúchame, todo tu inventario y el suyo ¿Qué te parece? Vale, vale, vale Me parece bien Vente aquí conmigo Vamos a tradear Vamos a tradear en distancia ¿Qué te parece? Ven aquí ¿Cómo que ratatatatata? ¡Ratatatatata! ¡Tatarata! Eso es conmigo Oye, vuelves y des Vale, entonces Mira, escúchame Vamos a hacer una cosa Yo te dejo aquí a mi chiquitín Vale, y tradear ahí los dos Una mierda Este pa' fuera Tú Que le pego con el casco de la moto Este le pego con el casco de la moto Escúchame Déjate de vacilar a mi chiquitín Vamos, chiquitín Vente conmigo Vente conmigo Vamos a pasar este panoli Vente conmigo Vente conmigo directamente Vente conmigo Vamos a subir por aquí Mira, nosotros vamos a estar muy lejos Que sí, que estamos fuera Tú ahora mismo Mira, nosotros vamos a estar lejos, lejos Mira, estamos Vale, pero rapidito Que tengo que pegar a mi padre Mírame, mírame Estamos más lejos que la dignidad de tu padre Que pesado Que pesado, tío Que al final no trae nada, eh Mira La arma está aquí, eh La arma la utiliza La arma está ahí Que estoy soltando pesados Agua fiestas de mierda, tío Lloró ni agua Estás haber matado de mierda, tío Este le voy a dar a mi inventario A ver, a ver, sí Pero cuáles son A ver, a ver, qué grande Mira Me estoy soltando pesado Estoy soltando A ver, a ver Mirad, este es todo mi inventario, ¿vale? Aquí, aquí, aquí Sí, sí Está guapo, en verdad, eh Escúchame, escúchame, escúchame Mola, mola Pobrecito Déjame tocar una canción triste para ti En el violín más pequeño del mundo Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? ¿Sabes lo que voy a hacer? Te voy a pegar en el colegio Unas hostias Que te voy a dejar Mira, tus dientes de mierda Esos de rata Te los voy a quitar de golpe Mira, yo te voy a decir Te voy a decir una cosa Que voy a decirle a mi equipo del colegio Que te reviente los dientes De rata que tienes Voy a pegar a los dos Escúchame Que voy a descubrir dónde vives Pero sí Te voy a reventar Pero, a ver, espérate ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿El tapón se cree más grande que la botella? ¿Desde cuándo? Renacuajo Que de pequeño te han pegado Con lo que viene siendo Una sartén en la cabeza Y te han dejado más bajito Que Super Mario ¿Qué quieres más que te diga? ¿Qué quieres más? ¿Tu dignidad? ¿Dónde está tu dignidad? Pregúntale a Bob Esponja Patricio Patricio Te está diciendo Patricio Que es el más tonto De fondo de bikini Te está diciendo Que tu padre Le ha quitado el puesto Y se ha puesto triste Tu padre es el más tonto del mundo Por eso Porque le pego en la cabeza Y se queda tonto No, que a mí me gusta insultar Me gusta llamar hijo de puta, tío No Mira Como tu chiquitín Ese Como lo llames tú Este soy yo cuando te vea Este soy yo cuando te vea No, chile Ay, ay, ay Te voy a pegar Te voy a pegar puñetazos Por todas partes Escúchame Escúchame Te voy a reventar los huevos Escúchame Te he dicho que me escuche Escúchame Matón del conejito Te voy a decir una cosa Yo creo que a ti te ha traumado La serie de Doraemon Y te crea que es gigante Y de gigante No puede Nunca Un tapón puede ser gigante Nunca Un tapón Un gigante Leventando a este Pero si eres un ratatouille Eres ratatouille Eres tú De ir al colegio Abre la lata de atún Con los dientes Sámonos con las paletas Mañana 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 No, no, no Tú tranquilo Mañana Tú y tú Serjo Yo de mierda Os queda Echense inventario Y este cuando se pueda salir de casa Se queda sin dientes Mira, te voy a llamar a una persona A ver qué va a pasar Mamá Ven, ven Que es que alguien come quesos este Que viene su madre Que viene su madre Tú, 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 tú Me voy, me voy No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas ¿Dónde vas? Madre, es que perturbador Espera, ¿qué te ha pasado? No, no Que era una broma todo Que yo no he hecho nada Sí, era una broma Maravillosa jugada Sí, escucha Cuando pilles Ya, ya veré yo a tu madre Ya ¿Cómo que ver a mi madre Si no la conoce? Venga ¿Dónde vas? Que no conozco yo a la Paki Ay, que equivocáis No, no, no No, no No, ni merda Ni merda, wey Era una broma Era una broma Yo no he hecho nada Yo no he hecho nada A tu hijo No Muy chulito Muy chulito de todo Sí Muy chulito de todo Pero antes me hace en la cama Que están dos días La sábanas tendidas arriba Es mi venganza, Spanky Mamá La voy a pegar, la voy a pegar Que era un secreto Y tú la voy a pegar, la voy a pegar La voy a regañar Todos el día está la patia arriba en la azotea Teniendo las sabánicas del niño Que no sé si son del Bob Esponja todavía Aquí comienza la fila Fíjate Que no, no, no No, 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 nada Me voy, me voy Pues si yo te veo desde la ventana ¿Qué te piensas? Si está todo el día cubo para arriba Cubo para abajo No, 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 eso era el secreto, tío Le voy a tirar a mi madre una guichas que se va a quedar, vamos Más piesa con una zapatina Pues no tiene puntería la Paki con la zapatilla ¡Dale, va! ¡Sale, dale, dale! Pero si le pongo una zapatilla que se queda tonta ¿Dónde va? Los conejitos sois unas mierdas Mira, y a tu hijo le voy a dejar sin dientes ¿Ha escuchado eso? ¿Ha escuchado eso? Vas a tener que pagar una de dentistas tú Escúchame, ¿tienes el teléfono de Paki? ¿Por qué he grabado todo? ¿Lo tienes o no? ¡No, no, 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 no! Escúchame, esto está grabado, lo siento mucho, eh Lo siento, eh Bueno, que no se lo pase, no se... Yo creo... Me presento con una armadura y un gran corazón En Fortnite me conocen como el recalzador de scammers ¿No sabéis qué son? Son estafadores que roban armas y materiales Típico jugador sin sentimientos Que roba armas Y no tiene ningún remordimiento No, 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 no Gracias.